Tuvimos una entrevista con el coordinador de la carrera de Counseling, Martín Virazoro, del Instituto de Enseñanza Superior del Centro Cultural Italiano. Counseling, así pronunciamos, como digo, es una palabra inglesa, ¿no? Que significa, o traducida sería, consejería. Acá en Argentina es una carrera que, para que la gente que no lo sabe, es una carrera oficial que depende del Ministerio de Educación. Hoy es una Tecnicatura Superior. El título que se otorga es Técnico Superior en Consultoría Psicológica. Es una carrera que dura tres años, con una cursada semanal de tres veces por semana. Los días aquí en San Isidro son lunes, martes y miércoles. Y en la sede de Capital, la sede de Cava, son los martes, miércoles y jueves. Los horarios son de, en San Isidro, de 19 a 22.20 y en Capital, de 18.30 a 22.20. Son tres años de formación para tener el título de Técnico Superior en Consultoría Psicológica. Luego están lo que son las especializaciones dentro del Counseling, que es un año más, ¿sí?, de formación. En este momento nosotros estamos dictando diferentes seminarios y hay una propuesta educativa muy interesante de talleres, seminarios que vamos a dar para, no sólo para personas egresadas ya de la institución, sino para profesionales de otros campos, de la educación, de la psicología, ¿sí? Para que la gente entienda, vuelvo a recalcar lo que siempre cuento, el Counseling, a diferencia de la psicología, nace en la década del 40-50 en Estados Unidos de la mano de Carl Rogers, psicólogo norteamericano. Luego es traída acá en la Argentina en la década del 80 y se oficializa, dependiendo del Ministerio de Educación, en el año 92. Es decir, ya tiene unas cuantas décadas acá en Argentina esta profesión. El trabajo, para que la gente entienda, es la persona que se forma en Counseling se recibe de consultor psicológico, ¿sí?, ¿qué quiere decir esto? Que trabajamos todo lo que serían las crisis vitales dentro del marco de la normalidad. Ahí entramos en un pequeño, en una línea muy delgada, que es normal y que no es normal, pero para que se entienda mejor, trabajamos con todas las crisis dentro del marco de la normalidad. Es decir, no atendemos patologías, por eso en segundo año se estudia mucho psicopatología, ¿por qué? Porque el Counseling hace un trabajo preventivo. Sería trabajar antes de que la persona llegue a desarrollar una enfermedad psíquica. Por eso es muy interesante el trabajo y la formación del Counseling, porque es una profesión sumamente integrativa, que se trabaja multifocalmente e intradisciplinariamente. Es decir, trabajamos dentro de la institución y del centro educativo con los gabinetes psicopedagógicos, orientando hacia la educación, ¿sí? El Centro Cultural Italiano es un centro educativo con más de 60 años de trayectoria y hoy con todo el segmento superior de Counseling estamos orientando la formación a abrir más campo y que los alumnos puedan hacer sus prácticas profesionales dentro de las diferentes sedes del Centro Cultural Italiano. En instantes, en el próximo bloque, completaremos esta charla con el coordinador de la carrera de Counseling.